con el Comité Ejecutivo del Paro Cívico de Buenaventura para tratar asuntos de seguridad. Y las conclusiones son las siguientes. Primero, la Fuerza Naval del Pacífico con la Fuerza de Tarea Titán continuarán con la ofensiva contra el ELN y el Clan del Golfo en los departamentos del Valle del Cauca, Chocó y Cauca. Segundo, la Fuerza Naval del Pacífico ejecutará un plan de intervención integral, Plan Sentinela, contra el hurto en el mar del municipio de Buenaventura. El objetivo es desmantelar las bandas delincuenciales dedicadas a esta actividad, como también generar condiciones de seguridad en el mar. Lo anterior en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Tercero, la Policía Nacional enviará el cuerpo de élite anti-extorsión conformado por 23 uniformados para intervenir las diferentes modalidades de extorsión. A este esfuerzo se sumará el GAULA Militar con un plan de trabajo coordinado dirigido a reducir la extorsión. Cuarto, la Policía Nacional destinará un oficial en el grado de Teniente Coronel como comandante del Distrito Especial de Buenaventura. Igualmente, realizará una rotación del personal uniformado del municipio. Quinto, la Policía Nacional en 10 días pondrá en marcha un grupo especial de lucha contra el hurto integrado por 60 uniformados quienes actuarán en los puntos de mayor afectación por el hurto. Se trata del segundo escuadrón contra el hurto que se lanzará en Colombia el primero de los cuales fue presentado por quien les habla recientemente en Valledupar. Sexto, la Policía Nacional la próxima semana asignará cuatro vehículos para el servicio de policía en el municipio de Buenaventura. Séptimo, la Fuerza Pública diseñará un plan de trabajo para ampliar y fortalecer la red de participación cívica y la red de apoyo que permita dinamizar los flujos de información y apoyo ciudadano contra la criminalidad. El Comité Ejecutivo del Paro Cívico participará como interlocutor con la Fuerza Pública para este propósito. Octavo, el Ejército Nacional dispondrá de un pelotón de policía militar como apoyo a las actividades preventivas de la Policía Nacional en el área urbana. Noveno, el Ejército Nacional continuará con la protección del Eje Vial Buenaventura Cali. Décimo, la Armada Nacional dispuso de dos helicópteros navalizados para mejorar la seguridad marítima. Asimismo, entregará tres botes URR para fortalecer las capacidades de vigilancia marítima. Décimo primero, la Armada Nacional instalará un comité para el análisis de las normas vigentes que regulan la movilidad marítima de personas y carga comunitaria de acuerdo al flujo de las mareas. Doce, la Alcaldía de Buenaventura liderará reuniones con la Fuerza Pública de evaluación, seguimiento y medición de los resultados del combate contra los delitos de hurto y extorsión. Décimo tercero, el Ministerio del Interior se compromete a financiar el proyecto de renovación de 200 cámaras de vigilancia una vez se concluyan los trámites procedimentales necesarios. Esas son las conclusiones de esta muy productiva reunión que tuvo la característica del Consejo de Seguridad. Muchas gracias. ¿Están identificados los grupos delincuenciales en Buenaventura, Ministro? Están identificados los grupos delincuenciales y naturalmente toda la acción de la Fuerza Pública se dirige a combatirlos utilizando las herramientas legítimas que les otorga la Constitución y la ley. ¿Los miembros del comité expresaron algún tema de seguridad personal? Hubo muchos temas que se trataron y naturalmente se dio respuesta desde el punto de vista de la seguridad que fue el tema que hoy vine a tratar. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.